¿Buscas algún método anticonceptivo? ¿Requieres un test de embarazo? ¿Necesitas una consulta ginecológica? ¿Te preocupan las infecciones de transmisión sexual? ¿Cuándo te hiciste el último Papa Nicolau? ¿Buscas ecografías? ¿Escuchaste de la inspección visual por ácido acético? ¿Termoablación? Nosotros conocemos todos los servicios en salud sexual y reproductiva. Somos Mary Stops International Bolivia. NSI. Agenda tu cita. Llámanos al 508-5060. O escríbenos por WhatsApp al 789-98014. No lo olvides. 789-98014. Solo mensajes de WhatsApp. O visítanos en la calle Pando entre Nataniel Aguirre y Estrias Reyes. Número 65. Zona Mercado Campesino. Atendemos de lunes a sábado. De 7 y media de la mañana a 8 y media de la noche. Además, los métodos anticonceptivos son gratuitos hasta los 24 años. Solo pagas en la consulta médica. Mary Stops International Bolivia. MSI. Tu salud, tu elección, tu futuro.